Les cuento que, como muchísimos, me imagino, de los profesores de la universidad, yo no estudié para ser profesor universitario. Yo tuve la suerte de ser un profesional al que le fue bien y me llamaron para que hiciera clase, pero yo con cero formación de docencia. Entonces, tengo que pedir disculpas, por eso aclaro eso también, porque no soy el típico académico profundo o profesor que tenga una clase de investigación, más bien soy alguien que viene de la industria. En el caso de nuestra moderadora, yo sería un enfermero de la clínica y que me llaman a hacer clase y hago clase desde mi trabajo. Entonces, durante dos años consecutivos me gané un premio en la facultad que era el premio a la excelencia académica y se acerca el viejo profesor Juan Domingo Marileno, un tipo maravilloso de sus amigos, a pesar de que no tenemos exactamente la misma edad, y me dice, ten cuidado, levantando mucho premio, esto puede traer consecuencias. Así fue, me dieron otro curso más que el desafío de la comunicación. ¿Por qué razón? Porque llegaban, esta es la foto de los novatos. Un año los novatos les hacemos como un pequeño almuerzo, almuerzo es un lunch, les hacemos una cosa así y nos juntamos con ellos, conversamos con ellos, esto más o menos son nuestro alumno. Ellos llegan a estudiar comunicaciones y llegan con una, a nuestra facultad preciosa, no sé si se alcanza a ver ahí bien, pero nuestra facultad está muy linda, uno quiere su lugar de trabajo, soy vecino de al frente del profesor Jackman, ¿cómo se conoce su nombre? Yugman, del profesor Yugman, y ellos buscan esto, vienen con esa ilusión los pobres, vienen con esa ilusión. Manuelita no tanto porque Manuelita estudió biovisual, pero el grueso en muchos son periodistas. Y además, como casi toda esta gentusa, mi amigo Iván Valenzuela, soy amigo de este de sus tiempos, trabajamos juntos, mi amigo Iván Valenzuela va incluso a conversar con ellos, las son leoneto, ¿ya? Entonces ellos aquí han como alucinado, pero terrible lo que viene, es terrible, porque son dos años de cruzar el desierto, ¿ya? Son dos años de teoría de la comunicación, ¿ya? Y los pobres cargos que querían estudiar comunicaciones para pasarlo bien, para ser felices, tenían proyectos y cosas, nada, teoría pura y dura, ¿ya? Entonces, teníamos una cantidad de gente que se iba incluso a una actividad neatual, pero nos abandonaban a nosotros, siendo tan fantásticos que somos, porque éramos un desierto, ¿ya? Entonces, al profesor Chinola lo metieron a contener para que los novatos no se fueran por el punto desafío de la comunicación, ¿ya? Que es una suerte como de introducción a las comunicaciones, pero 2.0. La verdad, 3.0, olvidamos hablar de otro ingrediente que tiene. Aquí está el curso. Con 100. Con A más S. Ese es el ingrediente prepararse. Las claves del curso. A más S es una metodología que vincula la academia con la comunidad, con problemas reales de la sociedad. Que yo no sé, yo no tengo muy claro cómo llegué a ser profesor de amarese, porque una colega mía se ganó un fondedor, creo, y me fueron a entrevistar a mí, y al final quedé yo siendo amarese y ella no, ¿ah? Bueno, así es la vida, ¿ya? Pero esta metodología yo la recomiendo mucho. Tiene algunos peros, sin embargo, los que están acá no hay ningún problema. Ya voy a entrar. Otra de las claves es que vamos a la dirección de asuntos estudiantiles, nos vinculamos con la universidad, y le pido que nos presenten 5 organismos o instituciones UC, como por ejemplo VIANE, como por ejemplo Animalia, ¿ya? Instituciones que crean los alumnos o que son para los alumnos. los alumnos. Otra clave son los ayudantes. Pongo con arroba porque son los o las, ¿ya? Para no estar como en típico calidad con los o las, ¿ya? De diferentes grupos socioeconómicos. Es súper importante que, como tengo 5 ayudantes, ¿ya? Sea un ramillete diverso, sea un ramillete diverso, ¿ya? Incluso como son de comunicaciones y en comunicaciones tenemos 3 salidas, ¿ya? Periodismo, la más lógica, la que tiene más alumnos, audiovisual y ahora publicidad, tenemos ayudantes que vienen de esas tres cargas, ¿ya? Cada uno de los o las ayudantes coordinarán dos grupos y tendrán a cargo una organización, ¿ya? Entonces, una organización trabajará en dos grupos y tiene una ayuda, ¿ya? Aquí hay algunas de, bueno, estas son concretamente las 5 instituciones con las que trabajamos en el año 2013, ¿ya? Animalia UC, América Solidaria, y si bien América Solidaria no es una institución de la UC, surge de ex alumnos de la UC y sigo trabajando con América Solidaria a tal punto que mi ayudante senior se va a vestir con América Solidaria porque pasan este tipo de cosas, ya, esto agarra vida, ¿ya? ¿Cómo formamos los grupos? Este es como el clímax de mi presentación, ¿cómo formamos los grupos? Porque tenemos, ¿qué pasa? Tenemos, clímax en el sentido de la humanidad, tenemos que formar 10 grupos, 10 grupos, en general yo debiera tener 50 alumnos y las otras dos secciones deberían tener otros 50 alumnos, lamentablemente los alumnos logran hacer trampa y no sé cómo se logran colar a mi sección que es más difícil, ¿ya? Pero prefieren esta sección, ¿ya? Lo que a mí me causa un poquito de rollo porque tengo demasiados alumnos para lo que tengo que hacer, entonces tenemos que formar 10 grupos. y el clave, el profesor, nos parecemos muchas cosas, ¿ya? Nos parecemos muchas cosas, no tengo ese estilo suyo tan profundo, pero nos parecemos. Miren, todos nos presentamos, todos y todas, todos los ayudantes también, todos nos presentamos y tenemos que decir, ¿de dónde venimos? Y mientras están presentando los alumnos, los ayudantes que hemos tenido una reunión previa, están preparados, anotando signos, ¿ya? En la lista, ¿ya? Entonces vamos clasificando a la gente, ¿ya? ¿De dónde viene? Porque yo les quiero decir que, por ejemplo, en mi caso debo tener un 20%, 25% de alumnos de regiones y el novato de regiones lo pasa pésimo, pero no lo pasa mal, lo pasa pésimo el novato de regiones. Entonces, tenemos que crear una red de apoyo a ellos, ¿ya? Tengo que crear una red de apoyo a ellos. Entonces, ¿de dónde viene? Después, vocación y relación en la postulación. ¿Por qué, profesor Krugman? Porque resulta de que su carrera, su carrera es vista por los papás de mis alumnos, ¿ya? Como lo que ellos deberían ser. No comunicadores, deberían estudiar leyes, ¿ya? Entonces, tengo mucho alumno que está contra su papá estudiando comunicación, su papá quería estudiar a derecho. Entonces, eso también tiene una cierta marquita, ¿ya? Y hay otros que, al revés, que abren su corazón, incluso con la general y me dicen, profesor, yo quiero estudiar teatro, pero no me dejan en la casa. No te preocupes, le digo yo. Después arreglamos eso, ¿ya? Y vamos de a poco. Incluso me he ofrecido conversar con los papás, nadie nunca ha llegado a haber mencionado solo. Es que el hecho de que uno le ofrezca, el hecho de que uno le ofrezca, no significa que yo nunca lo he hecho, pero el hecho de que yo le ofrezca le da valentía y habla a ellos. Si conoce anteriormente a algún compañero, porque no podemos crear ningún grupo donde Vicky y Boddy vienen del Santiago College. Porque si Vicky y Boddy vienen del Santiago College, van a andar juntas para todos lados. Entonces, ese grupo no va a ser bueno, ese grupo no va a ser bueno. Entonces, creamos unos grupos tremendamente diversos. Otro punto que Manuelita, que fue alumna mía, sabe que es cierto. Nosotros tenemos más porcentaje de gay que el promedio de la universidad. Mucho más. Nosotros tenemos más porcentaje de gay y también tenemos que poner ojo de cómo es que los acogemos. Mientras todos nos presentamos, los ayudantes están clasificando a los estudiantes. Y armamos los grupos mezclados de regiones con región metropolitana, de colegios particulares pagados con colegios subsidiados. Ya, grupos mixtos. Nosotros tenemos muchas mujeres y si lo hiciéramos al azar, les aseguro que tendríamos grupos de puras mujeres. Porque tenemos muy pocos hombres que estudian comunicación. Y el tema de la vocación, que es un punto importante también. Fundamental, el trabajo coordinado. El trabajo coordinado. Y aquí se requieren reuniones. Esto nos surge espontáneamente. Tienes que haber reuniones, nos pongamos de acuerdo. Profesor, ayudantes. Sobre todo con el responsable de la organización. ¿Ya? Con la gente de América Solidaria, por ejemplo. Porque la expectativa de trabajo, tenemos que lograr que esté según la realidad de alumnos novatos. De alumnos novatos. Sin embargo, lo que logramos es casi milagroso. Manuelita, perdón. ¿Tú estudiaste desafíos conmigo o no? ¿Sí? No, pero sí. Manuelita, puede hablar. Manuelita, sí. Los estudiantes trabajarán sobre problemas comunicacionales reales de las organizaciones. Propondrán varias soluciones. Las organizaciones aceptarán tres. Yo negocio con las instituciones. Esto. Aquí hay un trabajo como de atrás. Yo negocio cuáles son las que van a tomar las organizaciones. Para que les puedan quedar bien hechas, etc. Vamos a ver un ejemplo de este año. Un ejemplo que acaba de ocurrir en el primer semestre del 2014. El grupo Los Periféricos, que tiene a estos cinco integrantes, Josefina Díaz. Josefina Díaz, una niñita maravillosa, inteligentísima, de región, que lo pasó fatal. 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 Tuvo que acompañarla. Pero ya pasó el primer semestre y ya está más robusta. Ya está más robusta. Pero yo la vi en algún momento mal. Frank Ferrada, él, muy curiosamente, este alumno del Instituto Nacional, con un tremendo juntaje, se fue hacia el servicio militar primero. Y su primer servicio militar después se vino a comunicaciones. Un tipo increíble. Ya, no les cuento más de los otros, sino se me da el tiempo. Aquí están fotos de ellos. Ellos se tienen que presentar y ellos tienen que elegir entre ellos un director o directora de grupo. Ya, y tienen que asignarse responsabilidades como el director creativo, el productor, el relacional público. Ellos tienen unos cargos que tienen que cumplir. El responsable de emprendimiento, porque van a tener que ellos financiar el trabajo. La institución que les tocó es Acerca Chile. Acerca Chile es lo que antes se llamaba trabajo voluntario. Pero, trabajo voluntario es UCED. Pero como la UCED cambió de nombre, para sacarle el apellido UCED a muchas instituciones externas, supongo que saben de eso, ya quedaron con el nombre Acerca Chile. En consecuencia, bajó la cantidad de gente que iba a los trabajos voluntarios, porque no los reconoce. Porque antes se llamaban trabajo voluntario, era más fácil. En cambio, matrículate en Acerca Chile. What? O sea... Objetivo general. Nos dijeron los tipos de Acerca Chile, que ellos ya tenían inscrito una cantidad de gente. Sin embargo, no habían llegado al número que ellos quisieran, porque van a hacer trabajo voluntario. Acerca a Teodoro Smith. Novena región. En invierno, la verdad era muy... No se ve, no se ve, perdón, perdón. Ir a Aruba, Ir a Aruba versus Ir a Teodoro Smith. No se ve demasiado atractivo, según los cánones más bien comerciales de la sociedad de consumo. No se ve tan atractivo. Ya teníamos que matricular más gente. Los problemas. Falta más conocimiento de Acerca Chile. Objetivo mental en la presencia. Solución, enchecar 100 pulseras con la marca de Acerca Chile. Después vamos a ver dónde lo hicieron. Problema 2. Información poco concreta. Aclarar qué es y qué hace Acerca Chile. Solución, una tocata. Vamos a hacer una tocata y entre banda y banda se va a subir el representante de Acerca Chile y va a hablar. Aquí está la tocata. En Casa Central. Y aquí está el director de Acerca Chile. Ojo, este vendón lo hicieron los alumnos míos. Y empezó a hacer propaganda. Si ustedes estaban escuchando el tamborileo. Ya lo vi, yo estaba ahí. Tercer problema. Lugar de los trabajos, no incentiva. No es muy incentivante ir a Teodoro Smith. Yo sé que a ti te gusta Teodoro Smith, pero versus Aruba. Objetivo, acercar la cultura mapuche. Solución. Y aquí cuando los alumnos me plantean esta solución, yo quedo helado. Porque me dicen. Conversamos con la institución. Unos cabros de acá también. Y nos parece que sería bueno celebrar el guiñón tripantú en la Casa Central. Lo traje para San Joaquín mejor. Pero, pero, nos vinimos con Lonco Mapuche y Grupo Mapuche. No, no, no. O sea, instalamos la cuestión. Sí, claro. Con Canelo. Canelo que la administración de San Joaquín no nos dejó plantar. Entonces andamos con nuestro macetero de Canelo para todos lados. ¿Ya? Y aquí vemos a señor Lonco. ¿Ya? Y los alumnos. Se sumaron muchos alumnos. ¿Qué creen ustedes que pasó? Que logramos subir a la meta. ¿Sí? Les pareció muy, muy atractivo, muy interesante. Este señor, el Lonco. Un señor extraordinario. Pero extraordinario. Que hablaba de lo importante de la vida, de la naturaleza, de respetarnos, de valorarnos. Que decía que estaba tan agradecido de que lo hayan invitado, pero que él quería que participaran. Yo no quiero que ustedes hagan turismo acá en San Joaquín. Yo no quiero que me vean a mí como algo folclórico. Esto no es folclórico. Esto es el valor de la tierra y el cambio de era. Y empezaba a hablar este cambio. Maravilloso. Aquí está este señor con sus discursos. Y el target era estudiantes, porque tienen que aprender todas esas cosas. Este es el PowerPoint de ellos. Al principio, con el desierto era el mío. Estudiantes del ausente de 18 a 28 años. Cartagat. Cumplieron ellos con un cronograma. Hicieron las cosas. Necesitaron 75 mil pesos. Se consiguieron que CCU les regaló cajas de galletas que fueron vendidas a los alumnos de Derechos y alumnas de Enfermería. Ya consiguieron como auspiciador a CCU y a Libero Don Lolo. ¿Con qué se puso el Libero Don Lolo? Con el canelo. Madre. La verdad, Libero Don Lolo se puso con dos por si acaso se nos quebraba. Patrocinadores oficiales con carta envetrada firmada por el Ministro de Vivienda y Desarrollo Social. O sea, de verdad. O sea, estos cabros lo logran. Ahora, el profesor va indicando, ¿no? Y ayudantes van ayudando. Pero no les hacemos nada. Media Partners, un medio de comunicación de la novena región que se llama Chelenco. Y este otro que... Otro medio de comunicación. También Radio C. Indicadores. Para la primera solución, ellos pensaban entregar 80% de pulseras, entregar 87% de pulseras. Pensaban tener 50 personas en el concierto, tuvieron 180 personas. Para el guiñol tripanto pensaban que iban a haber 30, porque además ese día hubo un mundial. Ese día, para más mala suerte, jugó Chile. ¿Ya? Pero tuvieron asistencia de más del doble. Entonces, ellos aprenden a trabajar. ¿Ya? Y los trabajos de verano del 14 al 26 de julio terminaron exitosamente. Ya. Eso es. Gracias. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!